Listo, ahora si vamos en las tres partecitas que hemos visto, la de mi mayor era, entonces esa parte vamos a hacerla dos veces, o sea hacemos, listo, después pasamos a la de la menor y hacemos una vez, entonces si reuniendo esas dos, hacemos dos veces la de mi y una de la menor, ahora por último hacemos una vez la tercera parte que era la de fa mayor, entonces listo, hacemos las tres partes unidas, y ahora lo que queda es volver a empezar, volvemos a empezar dos veces otra vez con la parte de mi mayor, entonces la secuencia sería, hacemos dos veces la parte de mi mayor, una de la menor y una de la de fa y volvemos a empezar, repetimos, entonces quedaría una vez, dos veces, una de la menor y una de la de fa, volvemos a empezar, segunda vez, una vez la de la menor y una de la de fa mayor, deprimimos a velocidad, listo, pues espero ya dominen esa introducción de la malagueja muy bien, nos vemos en otra lección. ¡Gracias!